La obesidad es considerada la epidemia del siglo XXI y junto a otros factores de riesgo provocan enfermedades cardiovasculares. Argentina tiene un alto índice de problemática de obesidad y sobrepeso. Lo bueno es que la obesidad y el sobrepeso son factores de riesgo modificables, que significa que trabajando sobre ellos podemos disminuir el riesgo de otras enfermedades. Por eso te invitamos a que participes de nuestro programa de descenso de peso, un programa muy efectivo y con profesionales altamente calificados.